Muy buenas a todos, gente ciencia como estamos, sois snipers de corazón y tenéis unas ganas de encontrar un spot para reventar que no cabéis en vosotros mismos, ¿os acordáis del estadio? del primer mapa de Warzone, ahí arriba pi 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 pi, llegando con el helicóptero, encontrar un sitio que es un poquito peligroso pero pasa tan desapercibido que prácticamente nadie mira para ahí y con una buena buena mira vamos a reventar, vamos a verlo es cerca del observatorio, bueno tengo que deciros una cosa y es que no soy el único que ha descubierto este sitio ya había una persona en él y he tenido que sacarlo por las malas ¿vale? así que cojo y aquí también os hablo de la debilidad que tiene este sitio está aquí arriba ¿vale? no lo estoy viendo pero está ahí arriba no tengo tiro pero como digo hay dos métodos de sacar al conejo de su madriguera ¿no? y con este ataque aéreo vamos a señalar cuidadito porque es lo que os puede hacer y si no se va lo matamos y le cogen el sitio en el mapa veis en que edad está el observatorio ¿no? está ahí en uno de los laterales ¿vale? hacia la derecha y aquí tenéis una posición muy buena ya visteis desde abajo que era muy difícil verlo al tipo de arriba si no asomaba ¿vale? es complicado si no es de este modo y con simplemente saltar fuera y hay un ataque aéreo saltas para fuera y ya está ¿no? el tío no se lo esperaba y se lo comió entero pero desde aquí vais a tener como digo muy buen tiro y mucha capacidad con una manera de hacer mucho daño mirad también esto sirve para que veáis las medidas ¿vale? hay que yo darle ahí un poquito a lo loco y no tiene tanta caída ¿eh? como habéis visto es un poquito menos de la de la punto central podéis ir más para arriba si queréis y vienen por arriba llegada a la nueva zona segura podemos frayarnos con la metralleta y desde aquí vamos a oír todo de más me están intentando subir gente es muy rudoso y aquí la altura me da las de ganar aunque tengo uno de vida tengo uno de vida pero la altura hace que todos los disparos vayan a la cabeza ¿vale? así que voy a darle voy a patarlo mucho más rápido gente pegándose por ahí subiendo la ladera listo tenemos respiración que me mueve en el último momento pero no sabe de dónde viene es imposible que sepa es imposible que sepa que estoy aquí arriba desde ahí ¿vale? otro calzado piensan que están seguros en el pejadito pega bien ¿eh? o sea es que no tiene casi caída es el plan ¿eh? un tiro limpio el gas está en camino marcando nueva zona segura prácticamente no tiene caída y nada aquí como digo a disfrutar de las vistas y tienes que probarlo ¿eh? tienes que probarlo mira vendría del gulag ¿a dónde? a su cuerpo claro quiere bloquear el cuerpo claro como si no fuese a pasar nada ¿sabéis? pues tenemos que agarrar el pie de gente murió intentando recuperar sus cosas pues nada este es uno de los sitios para sniper favoritos para mí si tenéis otro vosotros dejadme en los comentarios a ver si sacamos una buena guía de sniper de cara al juego espero que os haya gustado y entretenido nos vemos en el siguiente vídeo hay más de Warzone en el canal estoy en Twitch en directo y recordad mi nombre es Cienfuegos si tu estas reacciones son yo estoy online nos vemos ¡Suscríbete al canal!